Música En Comunidad 3.9 visitamos un relleno sanitario en Lurín, Lima y además también se construyó un relleno sanitario en La Libertad lo visitamos, este está en Ascope, en Chicano exactamente veamos a continuación Música Estamos en el relleno sanitario Portillo Grande, en el distrito de Lurín, Lima aquí vamos a conocer el manejo adecuado y técnico de los residuos sólidos domiciliarios Música Pero 40 minutos antes, los camiones recolectores de basura dejan sus desperdicios en otros vehículos contenedores más grandes los camiones Madrina, en la planta de transferencia Guaynacapac, en San Juan de Viraflores un punto intermedio entre el punto de recolección y el relleno sanitario Portillo Grande Sí, las plantas de transferencia son utilizadas a nivel internacional cuando la distancia entre el punto de generación de los residuos que es la ciudad y el relleno sanitario es muy grande en este caso nos encontramos, esta planta de transferencia de la ciudad está más o menos a unos 25 kilómetros y estamos del relleno a 40 kilómetros actualmente a esta planta de transferencia están ingresando residuos de la ciudad de Lima o sea, de la municipalidad de Lima y de la municipalidad de Miraflores Desde la planta de transferencia, los camiones Madrina parten hacia el relleno de Lurín que inició operaciones en 1992 y que desde 1996 está a cargo de la empresa de capitales brasileños Innova Ambiental Solví recibe a diario 3.000 toneladas de residuos sólidos en su mayoría domiciliarios aproximadamente 6 veces más de lo que recibe a diario el botadero de El Milagro en Trujillo En sus 40 hectáreas de área ocupada, el relleno sanitario Portillo Grande de Lurín presenta espacios muy marcados, donde la basura es aplanada con maquinaria pesada y luego cubierta por completo con material especial La rutina de operación es la que un poco tenemos a la vista los vehículos hacen la descarga inmediatamente los residuos son acomodados, compactados por los tractores de oruga por otro lado, el otro tractor y los cargadores y los bolquetes están trabajando en la cantera acondicionando material para hacer la labor de cobertura La actividad de disposición final básicamente consiste en compactar los residuos, acomodarlos y luego de que estén compactados se hace la provisión de material de cobertura y la cobertura propiamente dicha La idea es que los residuos sean cubiertos en la jornada de trabajo Al interior del área cubierta, la basura libera gases tóxicos que son conducidos por canales y expulsados por tubos en forma de dióxido de carbono y también a una poza donde llega otra sustancia producida por la basura en su descomposición los líquidos lixiviados Sí, hay criterios que están normados y eso hay que respetarlo para la ubicación de un relleno sanitario Lo primero es que debe mantenerse una distancia prudente de la población y como lo vemos aquí, a 8 kilómetros de distancia no hay población alguna La dirección de los vientos es en sentido opuesto a la ubicación de la población No hay presencia de aguas subterráneas ni superficiales y hay suficiente cantidad de material de cobertura Entonces, la ubicación, por supuesto, es muy importante para que este trabajo de disposición final se sustente en el tiempo a costos viables que pueda cubrirse con los arbitrios municipales Como fue creado hace casi 25 años el relleno sanitario tuvo que cumplir con los requisitos estipulados en la anterior ley de residuos sólidos que ordenaba el cumplimiento de un programa de adecuación y manejo ambiental El PAMA como instrumento ambiental para esta actividad contempla, por supuesto, los cuidados, los controles y los monitoreos de las diversas actividades que se realizan rutinariamente en la disposición final Como los primeros, los principales controles podemos mencionar los monitoreos de calidad de aire, los monitoreos de ruido ambiental los monitoreos de composición y generación de gases y los monitoreos de composición de lixiviados como los principales, además de otros controles menores rutinarios que se realizan en la actividad en general Y en la región La Libertad también se cuenta con un verdadero relleno sanitario con un área total de 143 hectáreas Cumbre es el nombre de este relleno también de propiedad de la empresa Innova Ambiental Solví ubicado en el distrito de Chicama en la provincia de Ascope Definitivamente un proyecto de esta envergadura que a la fecha ya viene costándole a la empresa aproximadamente 3.700.000 soles va a tener un costo en el procesamiento sí, pero definitivamente el costo en comparación al costo ambiental que está teniendo el día de hoy la ciudad de Cujillo con la presencia y la existencia del botadero El Milagro es mucho menor eso es lo que creo que hay que tener en cuenta el costo ambiental que tiene para la ciudad el tener un botadero como el que tienen hoy en comparación a la protección ambiental que van a tener con este relleno sanitario El relleno sanitario Cumbre fue inaugurado en junio de 2015 y constituye una de las vías de solución para el problema de la disposición final de los residuos sólidos mientras tanto el botadero de El Milagro sigue acumulando basura y luego de apreciar este informe estamos con el doctor Antero Vázquez García él es biólogo maestro en ciencias y doctor en medio ambiente además de consultor autorizado por diversas instituciones como el Ministerio de Salud entre otras bienvenido doctor ¿cómo es? gracias un gusto tenerlo en comunidad 3.9 doctor Antero ¿cuál es el impacto real del manejo de residuos sólidos o de los residuos sólidos en general en la población? En ese contexto se tiene que entender que la sociedad ha evolucionado hacia la disponibilidad de nuevos materiales sean plásticos aluminio metales u otros que en los cuales vienen envasados los productos alimenticios o que son para uso de los seres humanos en su propia casa y para mayor comodidad en este contexto la generación de residuos sólidos está normado por ley que tiene que ser quienes deben ser los que gerencian o gestionan ambientalmente los residuos sólidos hay de por medio la ley 27.314 y su reglamento el decreto supremo 057.2004 pcm y además el código de colores una norma técnica peruana la 900.500.2006 que determina que se tiene que cumplir además de otras normas como la ley de municipalidades y la ley general de salud que se tiene que gestionar bien los residuos sólidos desde su generación su almacenamiento temporal su transporte hasta su disposición final doctor y el impacto en la salud de las personas cual es del almacenamiento inadecuado de estos residuos nosotros tenemos que pensar en lo siguiente primero hay que aplicar una filosofía bien sencilla que dice que la basura se tiene que separar segregar de acuerdo a su naturaleza química en el lugar en el mismo lugar donde se genera es decir nosotros debemos separar lo que es material orgánico resto de comidas y otros lo que es plástico lo que es papel lo que es vidrio lo que es metal y lo que son algunos residuos peligrosos separarlo en el mismo lugar y con eso optar por una política de reducción es decir ya no debo utilizar lo que es dañino por ejemplo la botella de plástico ya no se deben utilizar las bolsas no son biodegradables ya no se deben utilizar entonces eso necesita con un conocimiento cabal de lo que significa gestionar los residuos sólidos ahora el segundo paso es la el reuso hay que buscar la forma de rehusar los residuos y el tercero es el reciclaje toda su toda sustancia basado en la en la logística inversa que aplican los productores tienen un símbolo de reciclaje y eso indica que se puede utilizar para otra cosa pero todas estas nuevas formas metodologías de evitar más producción de residuos sólidos como el reciclaje la reducción y el reuso de los residuos implica un cambio de mentalidad total que proviene desde el más pequeñito hasta la autoridad más alta bueno diremos que lo podemos lograr si aplicamos una adecuada política educativa en lo que se llama educación ambiental y además en lo que es gestión de los residuos sólidos nosotros no podemos ser los que del ejemplo termino mi botella de agua y la voto no tengo que ir y buscar el lugar exacto donde debo dejarlo en cualquier empresa en cualquier lugar en cualquier casa debe haber un código de colores ¿Usted cree que los peruanos solamente podemos cambiar de conducta si es que tenemos una norma un castigo? estamos muy acostumbrados a eso hombres y mujeres y tal vez si es que hay norma más estricta por incumplir por hacer daño al ambiente tirando botellas utilizando no reciclando ¿se pueda lograr o tiene que ser voluntario? Me parece que la otra opción es mejor hay que educar a la gente desde su niñez hasta cuando es anciano para que pueda hacer ese tipo de puede ser cero desarrollar esa filosofía de vida que se llama paradigma basura cero empezó y el grupo Greenpeace lo ha hecho suyo y ahora se está aplicando en diversos lugares en el Perú pero en nuestra ciudad no se aplica razón por la que en cualquier montículo de basura encontramos mezcla de comida mezcla de además metales además restos de bolsas de plástico tetrapak, pañales etc. y todo eso no se puede hacer usted tuvo una experiencia en Alemania me comentaba que también allá es súper más avanzada este tema del reuso de materiales para evitar la descomposición de los residuos y de eso hace 45 años entonces mire allá por ejemplo el arroz que es el común alimento viene empacado en cajas de un kilo pero cada caja tiene 8 bolsitas de 125 gramos cada uno entonces a medida que se va cociendo el arroz se va dilatando tanto la bolsa como el arroz se va agranando y después uno abre la bolsa consume lo que lo que apetece y el resto por un orificio que hay en la pared en la cocina va directo a un tacho de basura o a un recipiente de basura que tiene una tonelada de capacidad y que diariamente lo recogen los camiones basureros esto me ayuda a pensar una gran infraestructura una gran inversión económica que puede ser el pretexto o es el pretexto de las instituciones públicas para no invertir allí en este tema y tal vez existiría alguna otra alternativa paralela y menos costosa claro mire por ejemplo ahora los rellenos sanitarios ya no son necesarios ni son solución así es ¿por qué? porque hay tecnologías modernas disponibles en el planeta y que no cuestan le voy a hablar de una esta es una fabricación francesa que todos los residuos sólidos después de haber previamente sido seleccionados en la parte superior de un cilindro de 6 metros de altura por 3 de diámetro en la parte superior en la cámara primaria lo tritura y en la segunda cámara lo esteriliza y en la tercera lo recibe con una sustancia inerte que se reduce hasta el 5% procesa 100 toneladas por hora y puede funcionar las 24 horas del día y no genera residuos tóxicos o peligrosos cuando nosotros quemamos el plástico generamos diosinas y juramos pero cuando hacemos este tratamiento ¿no? mediante el este se llama triturador esteriliciador de un solo paso ¿y esto lo puede adquirir el estado? ¿el gobierno lo puede adquirir? claro cada equipo de esos cuesta un millón de dólares ¿cuánto es? 3 millones y medio de soles no necesita funcionar más que para funcionar más que mil metros cuadrados la instalación en sí es alrededor de 60 metros cuadrados y con ello tiene usted la solución al problema de toda la basura pero acá no se no se está empecinado en hacer grandes rellenos sanitarios que ya son historia en el planeta y que se debe dar paso a las nuevas tecnologías desde esa perspectiva claro, hemos saltado desde hemos saltado desde la generación hasta la disposición final pero en el almacenamiento si se tiene que tener en cuenta el código de colores y hemos visto aquí por ejemplo en la UPAU que hay ya algunos recipientes que están pintados adecuadamente ¿por qué no replicar esa experiencia en varios lugares? ¿o por qué no solicitar que instituciones financieras por ejemplo lo que era la GTZ apoya estos proyectos? LOHA es el ejemplo de gestión de residuos sólidos en Latinoamérica apoyado por la fundación alemana pero que se basa en la concienciación de la gente para separar o segregar sus residuos sólidos en el mismo lugar donde se gestionó o donde se generó Es un cambio de hábitos tremendo porque también implica el conocer y el educar a la gente para que conozca qué color significa qué tipo de residuos porque la fuerza de la costumbre es muy grande la redundancia y implica un trabajo de educación muy grande pero que es posible no es algo tan imposible pero es sencillo nosotros los peruanos somos plausibles al cambio y no debemos empaquetar nuestra mente en que lo haga la autoridad sino también nosotros debemos hacerlo empezando eso por casa la ciudadanía debe tomar las riendas de este tema tan importante yo le tengo acá por ejemplo una fotografía de los códigos de colores que se utilizan por ejemplo el azul es para el papel el amarillo para los metales aquí el blanco para el plástico el verde para el vidrio el marrón para la materia orgánica a los restos de comida el azul para el papel el blanco para el plástico el verde para el vidrio rojo para residuos peligrosos amarillo para metales marrón para residuos orgánicos y negro para residuos generales comunes ese es lo que dice la norma y eso simplemente se tiene que cumplir o desarrollar en la gestión en el inicio de la gestión de los residuos sólidos haciendo esto nosotros ya no percibiríamos olores inadecuados que se producen por metabolismo microbiano o por acción microbiana sobre los componentes de los residuos orgánicos específicamente la comida una gran responsabilidad de ciudadanos que son los que eligen las autoridades y las autoridades que son las que llevan este fin supremo de la sociedad que son todas las personas no y además debemos agregar por ley se tiene que tener un programa integral de gestión ambiental de residuos sólidos los famosos PIGAR sobre todo en las provincias en las municipalidades provinciales y eso se tiene que cumplir si no se está incumpliendo la ley y se debe hacer un trabajo acorde con la realidad actual ya tenemos mejores envases tenemos mejores empaques tenemos mejores condiciones de vida pero démosle más valor a eso leí un artículo dándole dándole esto que le indico la aplicación para la filosofía basura cero hay una ciudadana norteamericana que ya no produce basura en absoluto hay un artículo publicado que ella lleva a todos los lugares sus bolsas de tela sus bebidas las reciben recipientes de vidrio y reutiliza todo incluso sus propios materiales de limpieza los fabrica con productos naturales su comida es mucho más orgánica incluso revierten la salud el evitar el evitar generar residuos de plástico entre otros le produce una vida más sana y mejor también claro nosotros no quisiéramos que Trujillo contribuya a acrecentar el continente plástico y que la botella que aquí generamos se terminen en los estómagos de los delfines o de las ballenas y los matan entonces si nosotros realizamos en principio una buena segregación en casa y luego un adecuado almacenamiento temporal un adecuado transporte y un adecuado tratamiento final de los residuos sólidos vamos a juntar cuatro potencialidades a la acción misma del Trujillano para poder hacer de la gestión de los residuos sólidos el ejemplo que necesita la sociedad peruana para hacerlo bien ¿cómo? con nueva filosofía el paradigma basura cero dos adecuado almacenamiento temporal buenos vehículos de transporte en los últimos años he visto por ejemplo que ya no ya los vehículos ya no tocan la campanita y eso es bueno sino que les falta establecer creo una política de trabajo más adecuada y que disponga la autoridad de todos los medios necesarios para que se haga el adecuado tratamiento finalmente va al botadero almilado pero allí se engordan chanchos vive gente humilde que trabaja en el reciclaje de quién es esa propiedad no sabemos pero sí a eso debería reemplazarse con una de las máquinas que yo le digo búsquelo en internet si gusta la firma es eco das una firma francesa que se encarga de darle mejor calidad o mejor tratamiento a todos los residuos sólidos urbanos o municipales es interesante doctor muchas gracias por estos aportes que es importante hacerles llegar a las autoridades de todos los ciudadanos como en este caso los están dando a conocer para saber que tenemos alternativas viables sobre todo que respetan el medio ambiente muchas gracias por su presencia aquí y ahora vamos a una pausa y continuamos con más en comunidad 3.9 gracias